Cáncer y Anticonceptivos. Muchas gracias por la presentación. Buen día. Muchas gracias a la Sociedad de Ginecología de este bello país y muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Nada de lo que yo comente compromete a las entidades académicas con las cuales estoy vinculado y que ven ustedes en la diapositiva. Vamos a hablar de anticoncepción hormonal y cáncer. Estos son mis conflictos de interés. Quiero recalcar que nadie me ayudó a preparar esta conferencia, que no estoy recibiendo honorarios y que no usa inteligencia artificial para prepararla. De dónde voy a extraer los datos que voy a compartir con ustedes, principalmente de la colaboración de Cochrane, de las guías de la Organización Mundial de la Salud, de estas guías latinoamericanas que tuvimos oportunidad de escribir. Me acompañó en esa época mi buen amigo Nilsson, año 2014, y de este libro que escribimos con Santiago Palacios hace unos cuatro o cinco años, en la cual los dos colegas que me han antecedido también escribieron en dos capítulos. La vida es un riesgo. La medicina es un riesgo. Lo bonito de este trabajo nuestro, colegas, es que no es un trabajo determinista, sino probabilista. Lo único que nosotros hacemos en consulta y en cirugía es evaluar el riesgo y según eso proceder. Hablemos de riesgo. Los ingleses son los expertos en riesgo. Yo soy especialista en seguros y seguridad social y eso me da cierta experticia en poder hablar del tema de riesgo en todo. Hablemos de riesgo de anticoncepción hormonal y cáncer. El riesgo es una abstracción epidemiológica. El riesgo de que ustedes se caigan de esa silla. El riesgo de que se intoxiquen con el desayuno hoy. El riesgo de que el avión se caiga cuando venían para acá. Eso es lo que nosotros... Es una abstracción. El riesgo uno significa no riesgo, no beneficio. Un riesgo bajo en general es cuando tenemos el doble del riesgo, moderado de dos a cuatro veces el riesgo y el alto riesgo es por encima de cuatro. En la década de los 60 salieron al mercado los anticonceptivos hormonales, específicamente los orales, y cambió la vida de las mujeres para bien. Tener sexo sin el riesgo de embarazo ha sido de los avances más importantes en la historia de la humanidad y yo me atrevería a decir de los tres más importantes en la historia del sexo femenino durante lo que llevamos en este planeta. Los anticonceptivos son altamente utilizados. Los han visto ustedes en las dos presentaciones de Wicho y de Nilsson. Son eficaces, son rentables, son reversibles, tienen acciones benéficas a diferente tipo. Sin embargo, cuando revisamos anticoncepción hormonal y cáncer, vemos muchísima controversia. Empecemos por hablar del cáncer de mama, que es un problema de salud pública muy importante. ¿Qué tenemos hoy en mi país, Colombia? Nosotros tenemos que una de 16 mujeres, esto estamos hablando del 2020, cifras del DANE, una de 16 colombianas sufría cáncer de mama. Les quiero decir que el año pasado fue una de 12. La muerte dominicana yo creo que puede estar más o menos ahí y el riesgo de morir es de 1 en 50. Fíjense cómo el caso de cáncer de mama se presenta en la mayoría entre los 40 y los 50 años y las muertes en Bogotá, que es mi ciudad, por cáncer de mama, la mayoría están entre los 45 y los 55, 60 años, es decir, en el extremo de la vida reproductiva de la mujer. Fíjense cómo en Colombia, en Fucsia, que entre otras es el color del cáncer de la mama y el color de la ginecología, en Fucsia tenemos cómo el cáncer de mama ha ido creciendo en la tasa de mortalidad en mujeres colombianas. Pero fíjense cómo en el mundo es apenas el número 10. De tal manera que algo no estamos haciendo bien en nuestros países subdesarrollados, que está haciendo que el cáncer de mama no esté siendo controlado. Para que el cáncer de mama progrese se necesitan muchos años. Esta diapositiva me la regaló mi buen amigo, que hoy nos mira desde el cielo, Lucho Dankers, con quien muchas veces compartimos en estas bellas playas de Punta Cana y nos tomamos uno que otro gin tonic. Pues bien, esta diapositiva que me regaló Lucho, fíjense cómo se necesita una secuencia larga para que se produzca realmente un carcinoma de mama. Entonces, la pregunta es, ¿existe riesgo entre anticonceptivos orales y cáncer de mama? Esta es una estupenda publicación de Cancer Research del año 2014, en la cual quiero resaltar que se dice que el uso reciente de anticonceptivos estuvo incrementado, estuvo asociado a un riesgo incrementado de cáncer de mama, leve, pero estadísticamente significativo. Esta publicación que es clásica, que es una publicación danesa del año 2017, también nos dice más o menos algo parecido y la conclusión es que el riesgo de cáncer de mama estuvo más elevado en las actuales o recientes usuarias de anticonceptivos orales que las no usuarias. Pero el riesgo, vuelvo y digo, siempre existe. El riesgo, vuelvo al tema, es nuestro negocio. Y fíjense cómo, si nosotros observamos esta diapositiva, estas son todas las mujeres en verde, toda esa cantidad de mujeres, 9.982, que toman pastillas anticonceptivas y no van a tener cáncer de mama. Hay solo dos mujeres cuyo cáncer de mama será relacionado con los anticonceptivos y 16 que tengan o no tengan uso de anticonceptivos, pues van a tener cáncer de mama. Esto es bueno mirarlo en perspectiva y no solo ver el número en bruto. ¿Qué dicen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? Que en enfermedad mamaria, una masa no diagnosticada, le damos una clasificación de 2. 2, recuerden, quiere decir son más los beneficios que los riesgos. Una enfermedad mamaria benigna, clasificación 1. Y una historia familiar de cáncer, clasificación 1. Ojo con este dato, porque muchas veces la señora dice, doctor, yo no quiero que me formule anticonceptivos porque mi mamá murió de cáncer de mama o una de mis hermanas. Esto es para recalcar lo que acabo de decir. Masa no diagnosticada 2, enfermedad benigna 1 e historia familiar de cáncer 1. Ahora, si la paciente sufre un cáncer de mama, por supuesto los métodos ideales de primera línea van a ser el dispositivo o inclusive una paciente sobreviviente de cáncer de mama, le debemos dar la opción y la recomendación, salvo situaciones personales especiales de un método definitivo. Mi buen amigo León Spiroff dice que un progestágeno es una sustancia que convierte un endómetro proliferativo en secretor. Fácil. Las definiciones deben ser sencillas. Uno debe hablar como si estuviera hablándole a la abuelita. Tranquilamente, sencillamente, como lo hizo Nilsson, como lo hizo Wicho, que cualquiera puede entender esa presentación. Eso es un progestágeno, colega. Si el desayuno que ustedes se comieron convierte el endómetro proliferativo en secretor, es un progestágeno. Los progestágenos pueden ser o naturales o sintéticos. El único natural es la progesterona, la progesterona natural micronizada que sale del ñame. Ahora bien, según el tipo de progestágeno usado, no hay alteración en el riesgo de cáncer de mama. Vale decir, cualquier progestágeno tiene el mismo riesgo de cáncer de mama que cualquier otro. Pero no sobra recordar que realmente el riesgo de cáncer de mama, fíjense, todas las veces que estoy usando la palabra riesgo, quiero que se grabe en eso aquí como la marca de Caín, el riesgo de cáncer de mama es mucho mayor en una mujer obesa, en una mujer con historia familiar directa de dos miembros, de un miembro, e inclusive hay protección. Por ejemplo, el hecho de tener osteoporosis es un factor de protección contra el cáncer de mama, entre otras cosas, porque el cáncer de mama es más en obesas y la osteoporosis es más en delgadas. Una mujer que tiene su primer hijo después de los 30 años tiene más riesgo de cáncer de mama que una mujer que consume terapia hormonal de reemplazo, por ejemplo. Pero eso no sale en las emisoras, ni en los periódicos, ni nada. De tal forma que el riesgo vale la pena siempre mirarlo en perspectiva. ¿Qué debemos hacer? Controlarlo, hacer una buena historia clínica, hacer mamografías. Nosotros en Colombia la hacemos obligatoriamente después de los 50 años en pacientes de riesgo después de los 40 años anual. ¿Qué pasa con el cáncer de ovario? Que ese sí es un cáncer supremamente agresivo para nosotros los ginecólogos. Bueno, el cáncer de ovario es la cuarta causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. El 60% son diagnósticos en un estadio 2 o más y la mortalidad es altísima. Sabemos que son dos los factores con soporte epidemiológico que incrementan el riesgo, la nuliparidad y el antecedente familiar de cáncer de ovario. Es claro y contundente que el uso de anticonceptivos orales reduce el riesgo de cáncer de ovario sencillamente porque impide la ovulación y por esa razón el hecho de que una mujer cada mes ovule hace que se produzca una cicatriz en su ovario, en la superficie ovárica al romperse el folículo y esas cicatrices con el tiempo pueden aumentar el riesgo de carcinoma de ovario. De tal manera que esa es la razón por la cual las nuliparas tienen más riesgo. Al no haber ovulación se va a reducir el riesgo de carcinoma ovárico, pero únicamente el de tipo epitelial. Pero recuerden que el carcinoma de ovario epitelial es el 80% de todos los carcinomas de ovario. Al analizar 20 estudios en una publicación estupenda que sale en la revista americana de epidemiología, nosotros vemos que después de 5 años de uso anticonceptivos, colegas, escuchen, hay una reducción del 50% de cáncer de ovario. Se conoce que existe alteración BRCA1 y BRCA2 en el cáncer y todos ustedes la conocen, por lo tanto se sugiere el uso de anticonceptivos como quimio prevención en mujeres de alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario. ¿Qué pasa con el endometrio? El cáncer de endometrio también es común, es el cáncer más común ginecológico en los Estados Unidos. El uso de anticonceptivos orales también reduce el riesgo de carcinoma endometrial. Esa reducción es mayor en mujeres que inducen más tiempo el anticonceptivo y la protección continúa incluso al suspender el anticonceptivo. Sabemos que el carcinoma endometrial es más común en el periodo de transición menopáusica. Cuello uterino. Nos hablaba hace dos, tres charlas un doctor dominicano del carcinoma de cuello uterino, que es un problema de salud pública en su país, el cáncer solo en mujeres infectadas, con tipos oncogénicos de BPH, el uso de anticonceptivos por más de cinco años se hace un incremento en el riesgo relativo del cáncer de cuello, solo en infectadas. Por eso la tipificación con test de papiloma y el tamizaje que se hace con esta nueva prueba es fundamental. Realmente el test de papiloma, la tipificación, la búsqueda de cepas 16 y 18 es el eje fundamental hoy en día en las políticas de salud pública para prevenir el cáncer de cuello uterino. El riesgo disminuye de cáncer de cerviz al suspender el uso del anticonceptivo oral y desaparece al cabo de diez años. Estas son las guías de la OMS, los criterios de elegibilidad, y fíjense cómo el cáncer cervical tiene una clasificación de dos para el uso de anticonceptivos orales. Si volvemos a nuestra tabla, tenemos 10.000 mujeres, 9.960 mujeres no serán diagnosticadas con cáncer de cuello uterino, tomen o no tomen anticonceptivos. Dos mujeres serán diagnosticadas con cáncer de cuello uterino como resultado de tomar anticonceptivos y 38, tomen o no anticonceptivos, van a tener cáncer de cuello uterino. Esta es una publicación en Lancet con guías de la Organización Mundial de la Saúde en la cual resumen los cánceres ginecológicos y el uso de anticonceptivos. Fíjense cómo existe una protección clara en cáncer de ovario y en cáncer de endometrio y un riesgo mínimo aumentado de cáncer de mama. No puedo terminar y quiero estar con el tiempo sin hablar de otro tipo de tumores que también llaman la atención en el uso de anticoncepción. Por ejemplo, los tumores del hígado. La hepatitis viral y los tumores del hígado podrían eventualmente asociarse al uso anticonceptivo. Sabemos que los anticonceptivos son metabolizados por el hígado y su uso puede tener un efecto adverso en mujeres con función hepática comprometida por anterioridad por algún origen. No hay mucha evidencia disponible, pero parece ser que el uso de anticonceptivos no influye en la progresión de un tumor hepático benigno y respecto a tumores hepáticos malignos, debemos decir como dijo Maimonides hace mil años. Enseña tu lengua a decir no sé. El cáncer de hígado, el riesgo no es fácilmente evaluable. Se asocia pues obviamente con cirrosis, algún tipo de patologías hepáticas previas, pero con anticonceptivos no está claro y por lo tanto no podemos decirlo. Diferentes patrones de uso anticonceptivo podrían de pronto tener una acción. Como siempre, cuando la mujer decide ya definitivamente no tener hijos, debemos optar por un método definitivo. Si uno quiere ir a Barranquilla, pues tiene que comprar un tiquete para Barranquilla y no para Cartagena. Parece haber un incremento de riesgo de hepatocarcinoma y adenoma benigno con el uso de anticoncepción oral por más de ocho años. Y también podría haber un aumento de transformación de adenoma a carcinoma. Pero como digo, los resultados son muy disímiles y no creo que haya suficiente evidencia en la literatura para recomendar la suspensión del uso por esta patología. En conclusión, con los cinco minutos que me quedan. Bien, los métodos anticonceptivos modernos son seguros para la mayoría de las mujeres. Algunos, como lo mostró Wicho y Nilsson, tienen efectos benéficos para la salud. Cáncer endometrial, cáncer de ovario, embarazo ectópico, anemia, quistes ováricos. El dispositivo de neumonorgestrel puede ser usado en el tratamiento de sangrados uterinos excesivos. Vuelvo atrás un momento porque se me olvidó comentar algo. El riesgo de carcinoma mamario que se asocia al uso de anticonceptivos orales aplica para el dispositivo de neumonorgestrel. También aplica. No solamente es el anticonceptivo oral. Por supuesto, los métodos anticonceptivos y el cáncer, pues no se llevan bien con el cigarrillo, con la hipertensión, con la edad, con las enfermedades cardiovasculares, con el uso de anticoncepción combinada. Para mejorar el uso de los métodos anticonceptivos, ¿qué debemos hacer? Una buena historia clínica. Unos criterios médicos claros para elegir un buen método de acuerdo con las guías de la Organización Mundial de la Salud. Seleccionar el mejor anticonceptivo para la mujer y para la pareja, ojo. Y una vez no quiera más hijos, optar por un método definitivo. Para facilitar la elección de métodos adecuados a las mujeres, debemos tener unas, ojalá, clínicas especializadas en anticoncepción, sobre todo en situaciones especiales como la adolescencia, que lo dijo Nilsson. Y clarísimo tener en cuenta que el riesgo teórico de un método anticonceptivo siempre es menor que la posibilidad de un embarazo no deseado. Riesgo. Cualquier mujer, no importa su condición, en los beneficios de evitar un embarazo indeseado e inesperado, es mucho mejor que el riesgo de usar cualquier método anticonceptivo. Muy importante decidir en conjunto y tener en cuenta esto. Una mujer que decide no utilizar hormonas para anticoncepción, debe hacerlo con el mismo nivel de información y conocimiento que la que sí lo decide. Doctor, es que yo no quiero tomar hormonas. Ah, bueno, entonces no tome. No. Uno debe explicarle también lo que implica no tomar hormonas como método anticonceptivo. Decisiones informadas para sí o para no. Como el zapatico de la cenicienta, colegas, para cada mujer va a haber un método anticonceptivo. Y existe un método anticonceptivo para toda mujer. Nos toca a nosotros hacer el ejercicio de realizarlo, de llevarlo a cabo. Me quedan dos minutos, 44 segundos, señora moderadora, y para todo eso. ¿Vale? Bueno. Y por último, pues como me quedan dos minutos y 35 segundos, pues yo voy a echar una, no sé cómo se dice aquí, bueno, una propaganda. El 31 de julio del 2023 sale mi décimo libro que se llama Vitamina D, más que una vitamina. Un estupendo libro que ojalá pronto podamos lanzarlo en República Dominicana. Muchos colegas han escrito en él, brillantes, aquí están sentados algunos de ellos. Y yo desde ahora se los anuncio que va a ser un hit en un tema también muy interesante que mañana voy a tratar. Los invito de una... No, hoy voy a tratar en el Salón B, ahorita mismo, en el Salón B después de este break, para hablar de Vitamina D, que es más que una vitamina. Por ejemplo, José Luis Neiro escribió dos capítulos estupendos, tal vez de los mejores del libro y gracias por los aplausos. Un minuto, 44 segundos, solo para decirles de corazón de mi país, Colombia, gracias por invitarme y gracias por estar aquí. Dios los bendiga.